En la parroquia de la Rosa Mística, en 54 y 23, se construyó un banco en honor a militantes católicos de base que desaparecieron en la última dictadura militar. El banco es un espacio de reflexión y memoria, es una pieza que va a permitir que los fieles que vengan a esta iglesia puedan sentarse a reflexionar y sí queremos recordar la historia porque acá hubo una comunidad en los años 70 muy importante de grupos de familias, de grupos de jóvenes, de guías y SCAU que se comprometieron socialmente con el mensaje de la iglesia, de los documentos de Medellín y bueno, hubo 7 desaparecidos, hijos que perdieron a sus padres, hubo presos y exiliados que tuvieron que irse con el golpe militar y nos parece importante recordar esa historia para que nunca más se repita. La iniciativa fue de familiares de las víctimas y fue aprobada por una ordenanza municipal pese a la negativa del obispo de la ciudad, Monseñor Héctor Aguer. Se nos comentó que el obispo Aguer estaba pidiendo que no se coloque el banco en este lugar, que se saque el banco. Lo que sucedió es que cuando se empezó a construir el banco y estaban los funcionarios municipales con la cuadrilla municipal empezando el trabajo, el padre a cargo de la parroquia nos manifestó que estaba esta preocupación del obispo en este sentido. Con el padre pudimos aclarar perfectamente cuál era el sentido y él comprendió completamente. Lamentablemente, bueno, el obispo no debe comprenderlo así o no se ha comunicado con nosotros. El fin de semana se dará inauguración formal al banco con un festival para toda la comunidad. Y hay diferentes actividades, va a haber recitales de Hugo Figuera, va a estar Víctor Heredia y va a haber palabras alusivas y vamos a estar, yo soy hija de dos desaparecidos y va a haber otros compañeros que también van a estar. Y la idea es que sea un espacio de memoria y reflexión y que este acto también refleje que acá hubo vida, acá hubo gente que trabajaba por este mismo barrio, por toda la sociedad y que es gente que hoy no está con nosotros, como mis padres, como cualquiera. Y que este lugar que va a quedar es lo que va a quedar para esa reflexión, porque el sábado va a pasar y no queremos que eso quede ahí. Este lugar y esto que se está construyendo acá tiene mucha importancia para el después, para que el después vengamos con nuestros hijos y lo dio con los míos o con el de cualquiera y que encuentre un lugar de reflexión, que acá hubo gente que desapareció y que pertenecía a una comunidad que trabajaba por todos.